Para contarle la historia yo me quitaré el sombrero De ese retinto rayado que fue valiente y ligero La gente con varios nombres Al sicario conocieron Antes de hacer el corrido fui a platicar con don Mario Allá en San Miguel el Alto él cuidaba a ese caballo Dominando a los mejores En carriles mexicanos El toque fue allá en Saltillo Después ganó en Zacatecas Allá en San Miguel el Alto y en el Taz de Diego Aprieta Decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En San Alain 2010 fue la carrera del año Cuando ganó al general el tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón el contrario Y en ese mismo terreno Ganó a la primera dama El retinto le pintó Un blanquito allá en la raya Alantrax de Culiacán Lo dejó desde las trampas El bárbaro y Olivares Dos compadres de Agua Prieta Se llevan al niño de oro Y a los socios lo presentan Con Hugo Chávez montado Primero en una cuarteta Cuando ganó al chacalito La garilla no lo piensa Luego le dijo a los socios Señores doblen la apuesta Ese gruñido nos dice Que va a volar en las puertas Hay tristeza en mucha gente Murió el rey de las trescientas Su cuerpo está en un cristal En el saino de Agua Prieta Los compadres y jinetes Y la garilla lo recuerda Sabemos que el nombre pesa Y el fierrito que se carga Es hijo de Valiangiro Le donó una chula estampa Su dueño es señor Macías El del rancho La aviznaga Pero el obsequio de cumpleaños Cris se lo llevó a su padre El regalo El regalo le pusieron Se abrió poquito al salir Y Javier lo acomodaba Trae mucha clase el regalo Y bien maciza sus patas De la cuadra Dos amigos Le trajeron A un tapado Le ganó ¡Vamos! 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 En diferentes carriles Baile se enciende la pista Al turco le adjudicaron El cuido de sus manitas Después que a la tiburona La dejó desde las puertas Ya no le querían entrar Tuvo que jugar abiertas Le han echado Buenos adiós Y algunos A puertas llenas Música Música Para contarle la historia Yo me quitaré el sombrero Yo me quitaré el sombrero Música De ese retinto rayado Que fue valiente y ligero La gente con varios nombres Música Al sicario conocieron Música Antes de hacer el corrido Fui a platicar Con Don Mario Música Música Allá en San Miguel el Alto El cuidaba ese caballo Dominando a los mejores Música Música En carriles mexicanos Música El toque fue allá en Saltillo Después ganó en Zacatecas Música Música Allá en San Miguel el Alto Y en el taz de Diego Aprieta Decían por todas partes Música 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 Gracias por ver el video.